Lo que diríamos define a la colección sería una palabra que es ilusión. Queremos crear una ilusión óptica, una ilusión espacial, una ilusión de luz, de unos objetos opacos, planos, pero que a su vez, aquí viene la gracia, dan luz como de regalo, de una luz misteriosa y generan la ilusión o el efecto de una esfera en suspensión. Es volver a recrear lo que eran los globos de suspensión en su momento, durante todos estos años que ha habido la luz de incandescencia, y cómo podíamos traducir esto al lenguaje de los LEDs. El LED ocupa poco espacio, lo resolvimos aplanando este globo, con lo cual nos permitía hacer composiciones múltiples, hacerlas en horizontal, en vertical y en profundidad. Podríamos decir que es un programa 3D. Recrear un efecto, esta es la fuente de inspiración. Generar en un espacio reducido un efecto de profundidad, de volumen, de peso, que también nos remite a los colgantes, a las joyas. Podemos decir que casi partimos del LED para hacer el diseño. No lo podríamos haber resuelto de ninguna otra manera.